Estoy en un lugar absolutamente mágico, un lugar en el que se han hecho cosas, los voy a empezar a ayudar, que han hecho soñar a millones y millones de personas en el mundo y a ustedes también, estoy segura de ello. Esta es como la meca del cine europeo. Caminando puedes pasar de Roma Antigua a Nueva York, 1953. Si tú ves aquí, es la reconstrucción de unas calles de Roma Antigua que los escenógrafos italianos son famosos por este tipo de construcciones. ¿Por qué decides venirte a Italia a trabajar y no te quedas a ser director de cine en México? Mi decisión no fue venir para trabajar como director, mi decisión fue venir a vivir a Italia. Te propones para trabajos que no te puedes imaginar que te los van a dar y te los terminan dando. Yo después de tres meses ya estaba trabajando en cine aquí en Italia. No te creas. No te creas. ¡Qué asco! ¡Suscríbete al canal!